¿Cuándo sospechar de pancreatitis en un paciente? Cuando nos ingresa un paciente al servicio de urgencias con dolor abdominal, este dolor abdominal puede tener distintas características. Puede ser epigástrico, puede ser en cinturón y se puede acompañar de otros síntomas tales como náuseas, vómitos, intolerancia digestiva. Cuando tenemos este cuadro clínico, debemos pensar en pancreatitis. Pero sabemos que la pancreatitis, para hacer el diagnóstico, tenemos que tener dos de tres criterios. En este caso, vamos a seguir con las enzimas. Vamos a pedir laboratorio, amilasa y lipasa. Si este resultado está por encima de tres veces el valor normal, ya podemos decir que tenemos un paciente con pancreatitis sin necesidad de hacer una imagen adicional. Ahora, si por el contrario, este dolor nos acompaña de una elevación por encima de tres veces el valor normal de estas enzimas, entonces vamos a hacer una imagen. Ya sea ecografía, tomografía con contraste de abdomen o con angioresonancia. Si estas imágenes son compatibles con pancreatitis, entonces ya vamos a tener dos criterios de tres y vamos a hacer el diagnóstico. Si quieres saber más sobre estos temas de urgencia, escribe la palabra pancreatitis en los comentarios y obtén el 30% de descuento en el diplomado de urgencias.